Hoy es domingo, y como cada domingo, nuevo vídeo Bueno, pues aquí estoy con los chicos de Topdance Tenemos a Jesús, a Julia, a Sonia y a Axe Y que sepáis que son mis favoritos, y no porque estén aquí Pero son los mejores de Topdance Y he decidido grabar un vídeo con ellos que es el Whisper Challenge Bueno, esto trata, a ver, va Tenemos que decir una frase, nos tenemos que tapar ¿Con qué? Con... ¿Qué? Ponemos unos cascos Ah, vale, eso Y tenemos que decir una frase, y el que la escucha, la tiene que ir pasando Entonces, pues a ver qué sale Cada uno tenemos que pensar una frase, ¿vale? Venga, vale Vale Tengo cortita, en plan, o sea, normal La vida me dio una cerca, y yo... ¿Es una oración o es compleja? No puede ser Larga, para que te equivoques Imagínate, Sonia es mi pareja, y estoy muy contento de estar con ella Por ejemplo, compuesta Compuesta Una oración compuesta Vale, vale Estamos volviendo, volviendo a los totales Primera frase de Axe Seguro que en la próxima gala, tú y yo, vamos a la cuerda floja ¿Te lo repito? Seguro que tú y yo, en la próxima gala, estamos en la cuerda floja Qué fea Tú y yo, seguro que en la próxima gala, estamos salvados Tú y yo, no me acuerdo Espera que se me ha olvidado Va, un chico Espérate, espérate Un chico explosivo, baila Vamos al resultado final Yo he sido el último Úrsula, es imposible bailar No puede ser Un chico explosivo, baila ¿Qué dice? No, la ha liado Jesús, porque yo he entendido genial Tú y yo, en la próxima gala, estamos salvados Yo he entendido eso Y yo he dicho, tú y yo, en la próxima gala, seguro que estamos en la cuerda floja ¡Hostia! ¡Ua de! Voy Victoria Beckham dice Pero te vas a reventar los oídos Claro, pero te vas a escuchar Un poco menos, un poco menos Victoria Beckham dice que España huele a ajo Victoria Beckham Vale, lento Vale, venga, lento Victoria Beckham piensa que España huele a ajo Pero a ver, es que tú estás como sonriendo mucho todo el rato Es porque me quedo Y esto Vale Victoria Beckham piensa que España huele a ajo Creo que sí Venga Victoria Beckham dice que España huele a ajo ¡Qué larga, tío! Victoria Azucena... Pero, espera Victoria Azucena España huele a moho Eso he entendido yo Venga, chicos, vamos a ver la segunda frase Que era de Dios Y la última ha sido Sonia ha dicho Victoria de Dune Huele a ajo Oye, pues ha llegado súper bien Yo he entendido Victoria Azucena España huele a moho Amor 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 A Victoria Beckham dice que España huele a ajo Y he entendido lo mismo Y he entendido lo mismo Y he entendido lo mismo Y es esa Y es esa ¿Lo han entendido? Ponte el músico La Mara Kambapari Cuyons Tienes que apretarte ¿Has empezado? No, todavía no ¿Me oyes? Ya no digo... Ah, no digo Uuuh, la lengua Se me ha quitado eso No te puedo mirar Tío, qué ojos más bonitos La Mara La Mara Que et va... ¿Crees que no entiendes nada? La Mara que et va a parir Cuyons La Mara que et va a parir Cuyons La Mara que et va a parir Cuyons ¿Sí? Venga, vamos para atrás Yo primero, ¿no? Sí La Mara Kambap Cuyons La Mara que va a Cuyons La Mara que et va a parir Cuyons La Mara que et va a parir Cuyons Era eso, era eso No, no, no No, 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 no Sube-lo, súbelo, súbelo Tengo... No te rías Vale Tengo tres fraguitas en la calle Tengo artritis vaginal en la calle No No, sí A ver, háblame para que te oiga ¿Qué pasa, Jules? No digo nada Tengo artritis vaginal en la calle Vale Ya está Venga, tía A ver si con las gafas mágicas entiendo algo más Yo puedo ganar Yo puedo ganar la calle ¿Te has entendido algo? No, pues no, nada Otra vez Yo puedo ganar la calle Ya va Pero te lo pongo en el yo, ¿no? Oye, eso está roto Eso se lo ha roto Axel con el afro ¿En serio? Se me ha olvidado Pues ya lo que... Espérate, espérate No, 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 un segundo Vale Todo el mundo quiere liarse Un poco incompleta Pero oye ¿Ya lo has dicho entera? Es que no tiene sentido Incompleta, ¿no? Sí Vamos a ir al revés He entendido Todo el mundo tiene gafas Hostia puta He entendido Todo el mundo quiere liarse Incompleta Yo puedo ganar la calle Tengo artritis vaginal en la calle ¿En serio? Que lo juro ¿Altritis? Esa palabra fue lo que he interpretado Pero sabía que lo otro vaginal en la calle ¿Qué es artritis vaginal? He dicho Tengo tres braguitas en la calle ¿Era con vagina? Tres braguitas, artritis vaginal Axel ha roto mis cascos con su afro Axel ha... Oye, ha roto el... El aselo cacotela, eh Hostia Que zombie Que no son de los chinos Axel ha roto mis cascos con su móvil Vale, creo que es ella ¿Va? A tope Que rompe ¿Me oyen? No Ayer un chico me pidió el móvil Qué fácil Ayer un chico me pidió el móvil Ahora has focalizado muy poco Ayer un chico me pidió el móvil Vale Bueno chicos Vamos ya al último resultado de la última frase de todas Que la mía ¿El último ha sido? Yo Yo, 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 yo he entendido Ayer un chico me robó el móvil ¡Buah! Que nada que bien Ayer un chino me pidió el móvil Un chino Un chino Chino Ayer un chino me pidió el móvil Ayer un chino me pidió el móvil La culpable de todas ha sido Sonia Axel me ha roto los cascos con su móvil O con los huevos Algo de yo Esa es la que no he dicho porque la me digo no puede ser eso Porque el afro seguro que han dicho Eso Axel me ha roto los cascos con el afro ¿Qué? No lo he entendido tan mal El Culpable Jesús Bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y seguid a todos estos chicos por sus redes sociales Sonia 1 Los dejaré por aquí para que le sigáis Y nada que eso Votarles cuando estén llegando para el final de todos ¡Anda te queremos! Y a vosotros ¡Gracias Albert! ¡Mua! ¡Mua! ¡Uy!